Bueno, en caso que tengamos nuestro Playstation 5 de manera vertical y queramos acomodarlo de manera horizontal, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a desatornillar este perno en la parte de abajo, en caso que ya lo hayamos puesto así. Vamos a... es sencillo, ¿verdad? Vamos a usar nuestros dedos en caso de que no esté muy socado, que es lo más seguro. Así que, lo quitamos, acá. Vamos a poner la consola a un ladito. Hay un taponcito que ella trae acá. O sea, si tenemos el taponcito, pues lo acomodamos ahí. Si no lo tenemos, pues así dejémoslo, no pasa nada, no es importante. Ahora, el perno lo vamos a apartar. Vamos a meterlo, el perno, en este lado. Miren que hay un cuadro aquí, un agujero. Lo metemos acá en la puntita y lo bajamos de este modo. Ahora, vamos a girar esta pieza. La vamos a girar para el otro lado hasta que quede así, hasta que pegue ahí. Cuando está en ese modo, vamos a ver que nuestra consola, en esta parte, en este lado, trae una serie de símbolos. Bueno, los símbolos de cuadrado, X, círculo, triángulo, etc. Entonces, esos también nos sirven para indicar cómo vamos a poner la base. Vamos a ponerla donde están los dos cuadrados de las orillas, aquí. Ahí metemos esta orillita, ¿ven? Lo ponemos ahí, que quede ajustadito y ahí queda como ajustado. De este modo, ya lo podemos acomodar así y vemos que ya queda, pues, de manera fija, ¿ven? Ya queda, no se mueve, ¿verdad? Porque hay preocupación de que se... No, 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 él viene para ir así. Miren, está duro, ¿eh? Miren, no se mueve. Para que haga este pequeño movimiento es porque está sobre tela, pero realmente él queda totalmente firme. Así que, ese es el modo. Espero les sirva. Gracias.